Al revivirme de la sagracia, al revivirme de mi patria, una emoción ¿Cuál es su origen? El padre fundador, el padre José Quinteni, fue director espiritual de los seminaristas en el seminario de los padres palotinos. Él pertenecía a una comunidad que llamaban Padre Palotinos. Entonces, en esa comunidad, el padre era el director espiritual de ese seminario. Entonces, cuando lo nombraron director espiritual, fue una sorpresa porque él entró a esa comunidad para ser misionero, pero él tenía una condición de salud muy frágil que no le permitía ir de misiones. Entonces, los jóvenes seminaristas sabían del padre. Pero él sabía que el padre hablaba bonito de la Santísima Virgen, sabían que él tenía un amor especial por ella y por eso hablaba de ella, porque lo que está lleno en el corazón habla la voz. Comienza la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial, ustedes saben que todos tienen que ir a la guerra, todos los hombres tienen que ir a la guerra hasta los seminaristas. Entonces, en el tiempo de la guerra, los seminaristas iban a los hospitales a atender a los enfermos, a atender a los heridos, pero seguían con ese interés de querer seguir con las misiones. Entonces, por eso de que en Sionza tenemos todo un juego de misiones, porque trabajamos con pareja, con señora, con niños, trabajamos con los enfermos, con la educación. Así que tenemos todo un conjunto de misión, que no tenemos una misión únicamente para la educación o para atender únicamente a los enfermos. Porque los jóvenes fueron los que salieron a camino con el deseo que había en el corazón del padre. Entonces, después, cuando comenzaron, que terminó la Primera Guerra Mundial, los jóvenes regresaron al seminario, otros no regresaron porque murieron en la guerra. Entonces, al regreso pasó lo que celebramos el 18 de octubre pasado, que fue cuando regresaron los seminarios y el padre dio una charla llamada Apta de Fundación, que el 18 de octubre pasado celebramos los 100 años a nivel mundial. Esa Apta de Fundación de la que yo le dije, de la que le mencioné, es el inicio de la historia de Sionza. En esta Apta está plasmada todo lo que es la estructura espiritual de la espiritualidad de Sionza. Entonces, todos los chenestatianos hacemos esa alianza de amor con la Santísima Virgen, que fue lo que hicieron los muchachos ese primer día. Y la Santísima Virgen se estableció en el santuario ese día en que el padre le dio la Apta de Fundación y los muchachos sellaron la alianza de amor. Desde que el momento que los muchachos sellaron la alianza de amor, desde ese mismo momento la Santísima Virgen se estableció en el santuario y empezó a distribuir gracias y bendiciones. ¿Cómo llegó Sionza hasta acá, a Santo Domingo? El padre Kenten, él fue enviado al exilio, a Milwaukee. ¿Por qué fue enviado al exilio? Usted sabe que cada obra, cuando está en proceso de probar que si es una obra de Dios o una obra de los hombres, la iglesia tiene su método, tiene su estrategia. Entonces, cuando el padre fue enviado al exilio, lo separaron de la obra de Schoenstatt en Alemania, lo mandaron al exilio para ver si era una obra de Dios. Bueno, si es una obra de Dios, pues florecía, porque no estaba la cabeza, porque estaba el Espíritu Santo solo trabajando. Si era una obra de los hombres, pues la obra se iba a caer. Entonces el padre duró 14 años en el exilio y en esos 14 años floreció todo, que fue un cambio inmenso que hubo. Entonces, señala, la iglesia se dio cuenta de que era una obra de Dios. Entonces, cuando el padre estaba en el exilio, hubo una joven de Tenares llamada Amantina Cruz que lo visitó. ¿Cómo visitó Amantina Cruz? El padre. Ella vivía en Nueva York. Ella era una joven de Tenares, se fue a Nueva York y vio en el periódico que había empleo. Ella estaba buscando un empleo. Dice, ah, pues mire, yo puedo hacer ese trabajo de secretaria, porque yo tengo experiencia con eso. Se fue a coger el tren, el tren la dejó. Y dije, déjame ver, en lo que llegue el otro tren, déjame mirar. Allí lleva una iglesia. Déjame ir a visitar el sacramentado y pedirle si me conviene ese trabajo, que me lo dé. Sino que si es en las puertas. Entonces, cuando fui allá, se encontró que había el sacerdote padre Carlos Boscan, reunido con un grupo, y estaba la imagen de la madre bien grande ahí. Dice, ay, pero qué imagen más linda. Yo se la compro. Entonces el padre dice, no, la estamos rifando. No, yo se la compro, porque el dinero que ustedes quieren colectar con la rifa, yo se lo puedo dar. Dice el padre, no. No, no es para rifarla para recaudar fondos, es una rifa para motivar, para que se lleve en la mártel. Y yo se sintió triste. Dice el padre, venga, incluyase aquí en el grupo. Si le conviene, quién sabe, si usted se la saca. Y se incluyó en la rifa. Se cogió un papelito, se quedó en el grupo, y se sacó la mártel. Se fue para Tenares. Allí en Tenares, incendió la chispa de todos los que estaban allá, a su alrededor, había un joven seminarista que también le proyectó esa chispa que ella tenía. Y el joven también se motivó a visitar al padre. Entonces ella, mientras estaba con la mártel en Estados Unidos, en Nueva York, ella le dijeron que quería visitar al padre, ella visitó al padre. Y también cuando llegó aquí, esa misma experiencia que tuvo con el padre, también se lo dijo al joven seminarista que lo hiciera y también lo visitó. El padre, el seminarista, cuando visitó al padre, él tenía ciertas dudas de si se ordenaba o no. El padre fundador le dijo, usted va a ser ordenado sacerdote. Porque hablaron en esta convención de que iba a ser sacerdote, y ya la duda se le quitó. Solo hablar con el padre fundador. Entonces el seminarista vino y se ordenó. Se ordenó y el padre le dijo, mire, usted va a ser un sacerdote para yo. Así mismo, el seminarista se ordenó sacerdote y lo mandaron acá, a la victoria. Entonces él encontró ruinas, fue lo que encontró. Cuando vio esa situación de esa parroquia, lo que hizo fue que se sentó frente a Sagrado a llorar, porque él se sentía impotente. Un joven, un muchacho joven, andaba siempre con su sotana puesta porque yo era muy joven. Entonces, él, esa chispa que había traído cuando fue a visitar al padre fundador, la trajo aquí también. Y entonces sucedió que ya él tenía ya grupo aquí, de Schoenstatt, señora de Schoenstatt, y también había un grupo en Tenares, porque Amantina formó un grupo en Tenares, de Schoenstatt. Entonces, se reunían aquí cuando venía el padre Carlos Bosca, venía un sacerdote de Alemania o de Estados Unidos, reunían y se daban de formación. Sucedió que cuando llegaron aquí, el padre, uno de los sacerdotes, le dio la propuesta de que podrían construir un santuario aquí, pero tendrían que escribir una carta pidiendo el permiso al Consejo General de Schoenstatt en Alemania, al Presidio General. Le dieron el permiso de construir un santuario aquí en Santo Domingo. Llegó la incógnita. ¿Dónde va a ser construido el santuario? En La Victoria, en Tenares o en San Francisco. Ahí está. Entonces, cuando estaban ahí, decían que sí, que en Santo Domingo, porque el aeropuerto estaba cerca, que sí, que en Tenares, estaban cada quien dando sus justificaciones. Entonces, cuando se decidió de que el padre Clemente dijo, bueno, vamos a pedir a la madre que ella sea quien decida. y elaboraron tres papelitos. El santuario se va a construir en Tenares, el santuario se va a construir en San Francisco, el santuario se va a construir en La Victoria. Lo pusieron en una fundita y llamaron a un niño para que sacara el papelito. Cuando el niño vino, sacó el papelito, sacó la victoria. ¡Un aplauso, aplauso! Entonces, aquí, desde el 1973, tenemos este santuario. En este santuario vienen peregrinos diario, pero más bien en sábado y domingo, fines de semana. Los peregrinos que vienen aquí vienen en busca de una gracia especial o de la misma gracia que regala la Santísima Virgen en el santuario. El santuario se recibe en las tres gracias. Es primero bueno decirles que el santuario se mantiene vivo con esa vivencia que sale desde el corazón de la madre hacia todos nosotros, sus hijos. Donde recibimos es con el capital de gracia. El capital de gracia es el aporte que hacemos nosotros de las cosas que le pedimos a la madre y también cuando le damos gracias a la madre cuando se nos conceden esos deseos en el tiempo que el Señor así lo desea. Porque la madre no es la que concede el deseo. La madre es la intercesora por excelencia. La madre es la que le hace la petición al padre, al hijo, que nos lo concede en el momento, en su tiempo. Entonces, aquí en el santuario recibimos las gracias del cobijamiento, de la transformación y del envío espiritual. Nosotros somos un grupo de señoras laicas que ya tenemos diferentes pasos porque aquí es una escuela, es una enseñanza continua, donde primero hacemos un compromiso con la madre, luego hacemos una alianza de amor, hacemos un santuario hogar donde recibimos a la madre en nuestros hogares y es un pequeño santuario. Estuvimos en Schoenstatt, en Alemania, el pasado 18 de octubre del 2014, donde se celebraron los 100 años de la fundación del movimiento. También tuvimos una audiencia con el santo papa, Francisco, quien nos felicitó y nos dio muchas bendiciones para que siguiéramos llevándolas no solamente a República Dominicana, sino al mundo entero, donde diéramos a conocer que la Santísima Virgen es Madre de Dios y Madre Mesa. Estamos celebrando los 50 años, estamos en el año jubilar de los 50 años de la llegada de la Mater a tierra de Quisqueya. El 22 de marzo de este año estamos invitando a todas las personas que nos acompañen a alegrarnos con nosotros, a celebrar ese gran jubileo que lo vamos a tener el 22 de marzo comenzando a las 9 de la mañana en Tenares, en la calle Duarte, número 26, Tenares. Así que todo lo que quieran beneficiarse de las gracias jubilares es que la Santísima Virgen tiene en su gran jubileo con motivo de los 50 años de su llegada aquí al país. Puede visitarlo, puede unirse a nosotros a celebrar y también alegrarse con nosotros participando de la Eucaristía que tendremos ese mismo día en la tarde recibida por su excelencia reverendísima Monseñor Fausto Mejía, obispo de la diócesis de San Francisco de la Iglesia. La Mater peregrina es una imagen que tenemos de la Mater enmarcada en un pequeño cuadrito con la misma forma del santuario. Entonces, después de la preparación necesaria que se recibe con un taller y el envío que lo hace aquí un obispo o un sacerdote se da la bendición y se nos da el envío para que vayamos con esa Mater peregrina a dar las bendiciones del capital de gracia que se reciben aquí. Por eso que de aquí es que salen, de aquí es el envío hacia el pueblo. Entonces, tenemos un listado y la Mater peregrina en cada hogar por dos días. y luego circula a otra casa. Le llevamos la novena, le llevamos las oraciones y ahí usted pues le pide a la Mater lo que necesita y todo también lo trae acá al santuario como capital de gracia. Tenemos muchos testimonios de personas que han logrado cosas increíbles por la intercesión de la Mater cuando ella ha estado peregrinando en sus hogares. La Mater de la Mater de la Mater Gracias por ver el video.